¿Qué notas chateles? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy estamos en Quilalí que es uno de los 12 municipios del departamento de Nueva Segovia y el día de hoy les voy a dar un tour por esta hermosa ciudad además vamos a conocer un poco de la historia de este municipio también iremos a conocer dónde se fundó la primer ciudad de Segovia espero que estén listos mis chateles así que empezamos Quiero decirles que Quilalí o Valle del Palio de los cinco ríos fue fundado en el año de 1920 y queda ubicado a 280 kilómetros de Managua y a 80 kilómetros de la ciudad de Ocotal que es su cabecera departamental también decirles de que a pesar de que es un municipio que queda muy lejos de la capital y queda muy lejos de Ocotal tiene bastante desarrollo económico o sea algo que me ha llamado muchísimo la atención es que sus actividades económica sus negocios pues parece que tienen bastante rentabilidad en esta ciudad y pues se llama la atención porque la mayor parte de pueblos que vos visitas y que quedan muy lejos de la capital o de las cabeceras departamentales pues no tienen tanto desarrollo económico y Quilalí si lo tiene tiene un desarrollo económico pues es una ciudad bien hermosa que tiene bonitos edificios bonitas casas y es un lugar también que tiene bastante sitio interesante tiene bastante historia y eso lo que vamos a ir a descubrir el día de hoy Quiero comentarles de que uno de los sitios históricos a visitar en el municipio de Quilalí es el Cerro del Chipote ya que ahí fue donde el general Sandino realizó su lucha contra los marines norteamericanos lastimosamente yo no pude ir a ese sitio porque el camino no estaba muy accesible ya que acababan de pasar alguna lluvia otra cosa que me llamó mucho la atención fue el contraste que hay entre el estadio de béisbol que está muy bonito y el estadio de fútbol el estadio de fútbol no cuenta con las condiciones para que la gente pueda ir a disfrutar de un partido de fútbol no hay graderías no hay techo me encantaría que más adelante pues se les pudiera dar la oportunidad a estos muchachos de tener un excelente estadio fíjense que algo curioso que he visto aquí en la ciudad de Quilalí es la gran cantidad de bares que hay o sea y la mayor parte de bares o sea no hay ni uno cerrado o sea creo que los negocios de comida y los bares aquí en Quilalí siempre rentable bueno y andamos cerca de Panalí andamos en búsqueda de las ruinas de la ciudad antigua o sea donde a Diego de Castañeda se le ocurrió fundar el primer asentamiento de Nueva Segovia o sea andamos buscando el tercer asentamiento de los españoles aquí en Nicaragua o sea no hay nada de señalización no hay nada que te indique o sea anduvimos preguntándole a todas las personas y vamos a ver si encontramos donde se fundó Nueva Segovia ya entrando en contexto esta ciudad fue fundada por el capitán Diego de Castañeda en marzo de 1543 y abandonada en 1611 debido a los constantes ataques de los caribíes y otras tibur de la región atlántica de Nicaragua otro factor que produjo el abandono fue lo insalubre de su clima se presume que estos emigrantes fueron parte de los primeros pobladores de lo que hoy es Quilalí Chatele acabo de escuchar unos monos congos o sea tenía añalales de no escuchar unos monos congos y aquí cerquita del casco urbano de Quilalí supuestamente los muchachos con los que andan dicen de que aquí pues donde está el asentamiento de la ciudad vieja y pues como es una propiedad privada me imagino de que el Instituto Nicaragüense de Turismo no puede hacer nada al respecto pero sí se miraría genial que aunque sea haya señalización de que aquí fue donde se fundó el primer asentamiento de Nueva Segovia algo muy interesante y algo que ustedes tienen que venir a conocer aquí en el municipio de Quilalí ¡Gracias! 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 Bueno y ahora estamos en Vivero El Paraíso que es el sitio recreativo turístico que les voy a recomendar para que ustedes vengan en Semana Santa cuando estén cerca de Quilalí no solo en Semana Santa pues pueden venir cualquier temporada del año o sea es un lugar súper espectacular que me lo han recomendado mucho les voy a llevar algunas imágenes y que ustedes se den una idea de lo que pueden venir a hacer aquí en este lugar en el municipio de Quilalí para llegar a Vivero El Paraíso es muy sencillo queda a 1,2 kilómetros del parque central de Quilalí tienes que agarrar la carretera que va hacia el porvenir y ahí directamente te encuentras con los Vivero El Paraíso sobre el camino quiero decirles de que solo por el precio de 20 Córdoba vos podés venir a disfrutar de este rico lugar prácticamente lo que se ha formado aquí son algunas piscinas naturales donde puedes venir a pasarla bien puedes venir a disfrutar con tu familia, puedes venir a refrescarte en estos tiempos donde está haciendo mucho calor y también tenés la oportunidad de que si te gustan las plantas aquí también es un vivero hay gran variedad de plantas ornamentales, plantas frutales, medicinales que vos podés venir a dar la vuelta por dos cosas también decirles de que hay servicio de comida que es muy interesante y es algo que vos buscas en varios lugares que haya comida, pues sí, lugares hermosos, lugares bellos que también están aquí en Quilalí, Nueva Segovia bueno mis chatele y no tan chatele, este ha sido el video del día de hoy espero de que lo hayan disfrutado, espero de que les haya gustado conocer estos lugares interesantes del municipio de Quilalí y ya sabes que si quieres formar parte de la familia de Acachim de Axel Tour suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierda un nuevo video así que nos vemos en la próxima mis chatele, es que anduvieron viendo donde se fundó Nueva Segovia suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierda un nuevo video